¡Ven! ¡Ven! ¡Alegro! Ven, Gordi, ven. Un besito, ven. ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Carlos! 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 ¡Ay, cariño! ¡Coco! ¡Para! ¡Coco, ven! ¡Carlos, ven aquí! ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Carlos, eres un coni, tío! ¡Ay, qué besos! ¡Es muy bueno, tía! ¡Ven, Carlos! ¡Estás pendiendo el pendiente, ¿eh? No, ahora porque está ahí. Cuando estoy yo sola, viene y todo el gato así. Me coge la mano, me salta, me no sé qué. Es que es muy, muy tímido. Y conmigo al principio lo que estaba en el mundo... ¡Vuela, precioso! ¡Alegro! ¡Alegro! ¡Ay, qué bonito es! ¡A ver, a ver! ¡A ver, cariño! ¡A ver, cariño!